Número 48 Las enseñanzas del jaguar. Sabiduría para recordar. El colonialismo no nos permite dimensionar el impresionante proyecto civilizatorio de la observación rigurosa, razonada, sistematizada y transmitida de generación en generación para crear el calendario de la náhuac, que representa uno de los logros más significativos e importantes junto con la creación del cero matemático y la invención de la primera matriz de cálculo de la humanidad, llamada Nepowalsintzin. Estos logros explican la razón por la cual fueron construidos tantos tolán en el anáhuac. No existe otro lugar en el planeta con tantos observatorios astronómicos. Educayotl hace